Nosotros salimos a la comunidad a buscarle oportunidades de trabajo a nuestros individuos. Para el individuo tener un empleo es de gran impacto porque esto es un paso a su independencia. Es una oportunidad donde pueden brillar con luz propia y demostrar sus talentos y habilidades. Ellos se sienten muy felices saber que la tarea que están desempeñando la están haciendo bien. Y cuando sus compañeros de trabajo se los dejan saber, ellos se sienten más conectados y también sienten que están contribuyendo con la comunidad. Yo le meto las espalas y el contenedor y todo. Y yo limpo el spray con los pequeños plazos. Ellos son seres que se comprometen mucho con el trabajo porque cuando les dan esta oportunidad son muy agradecidos. Son seres llenos de amor, de alegría y siempre tienen una sonrisa para dar. Gracias por ver. Gracias Wall Center. Gracias. 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 Gracias.